El señor Perguero, nuestro policía de cabecera, nuestro inspector, su inspector de cabecera. Buenas noches, don Alfredo, ¿cómo está usted? Buenas noches. De vacaciones con mi hija, pero aquí a su disposición cuando usted quiera. ¿Dónde está usted de vacaciones? Pues en Muchamiel, provincia de Alicante, así que a 400 kilómetros de Madrid. Pues dais un baño en nuestro nombre. Salud, la de Alemania, si Dios quiere. Señor Perguero, ¿qué opina de estos datos? Mucho habla de feminismo, de gastarse tanto dinero en ese ministerio de igualdad. Pero los datos de las agresiones sexuales van creciendo cada vez más gracias a las políticas de este gobierno que ha puesto en la calle a gente muy peligrosa y sobre todo que no están verdaderamente preocupados por las víctimas de esos delitos. Más bien están preocupados por engordar los chiringuitos de las cuatro enchufadas. Cierto, Jesús Ángel. Mire, primero, un toque de atención porque casualmente los datos del primer trimestre deberían haber salido en mayo, mayo, finales, abril, mayo, principio de junio en todo caso. Casualmente han salido después de las autonómicas y después de las nacionales. Por tanto, primer toque de atención en el sentido de que juegan con los datos para no perjudicarles a nivel electoral con la gente o con las mujeres o con los hombres que puedan aterarse o, como usted dice, asustarse con esos datos. O sea, guardando este primer detalle, que digo que es vergonzoso que hayan tapado, ocultado los datos del primer trimestre, estando ya teniendo que estar ya los datos del segundo trimestre, diré que es que, por desgracia, como usted ha dicho, se han incrementado exponencialmente. Es decir, cuanta más inversión ha habido en el Ministerio de Igualdad, más agresiones sexuales ha habido. Es decir, hablamos de que a nivel nacional ha habido un incremento del 16,9% de los delitos contra la libertad sexual. No es cualquier cosa. 984 el año pasado y 1021 este año. Pero es que, Jesús Ángel, si se va usted por provincias, por ejemplo, en Málaga, las agresiones sexuales con penetración, es decir, las violaciones de toda la vida, se han incrementado un 62,5%. Y que alguien lo tape, y que alguien se calle, y que alguien no diga que es una aberración, sea del partido político que sea, es cuando menos una vergüenza. Es una vergüenza total. ¿Y por qué lo tapan, señor Peridiero? Pues porque, a lo mejor, no están haciendo las cosas como deberían hacerlo. Es decir, hablamos de que han invertido este año, para este año, 177 millones de euros en el Ministerio de Igualdad, y ahí va a haber, a final de año va a haber más mujeres asesinadas que nunca, y hay más agresiones sexuales que nunca. ¿Por qué, Jesús Ángel? Porque, al final, en lugar de invertir en seguridad, en policías, en medios, en lo que usted pueda pensar, o que nos pregunten para aportar en qué se puede hacer para intentar evitarlo, hacemos todo lo contrario. Tiene usted muchos medios de comunicación a nivel nacional, en los cuales tapan la… Es que me ha tocado discutir estos días con gente irracional en ese sentido. Tapan nacionalidad porque resulta que dice que criminaliza a esa gente. Cuando yo he discutido estos días con algunos periodistas apesebrados, voy a decirle, porque el título de periodistas yo creo que les viene grande, en el cual el 40%, por ejemplo, de las muertes por violencia de género, están cometidas por ciudadanos extranjeros, cuando es el 8, 9 o 10%, según el momento, de la población nacional, y no se indignan. Les da igual. No quieren estudiarlo. ¿Por qué motivo no quieren cambiarlo, como usted pregunta, Jesús Ángel? Porque, mire, yo siempre he dicho y he decidido que para solucionar un problema hay que saber el problema de raíz e ir contra ese problema en la raíz para intentar solucionarlo. ¿Por qué no quieren contemplarlo? Porque a lo mejor les califican de fachas, o les califican de racistas, o de xenófobos. Pero como no hay alguien que haga algo contundentemente con estas cosas, veremos a ver qué futuro nos espera, Jesús Ángel. Porque, mire, se han incrementado igualmente las agresiones sexuales en Manada. Sabemos los cinco individuos que hicieron la agresión sexual en Pamplona, las caras durante todos los días del año, caras, nombres, filiación y trabajo. ¿Ha visto usted alguna cara más de alguna agresión sexual en Manada? Ninguna. ¿Ha visto usted los medios nacionales que tanto no se preconizan y tanto dicen que luchan contra la desigualdad y luchan contra las agresiones sexuales? ¿Ha visto usted? No son capaces de sacar porque a lo mejor se criminalizan, pero esa mujer que han agregado sexualmente no tiene derecho a que sepa quién ha sido quien ha agredido. Esa es la vergüenza de este país. Efectivamente, esa es la vergüenza de este país. Don Alfredo Perdiguero, como siempre, le damos un fuerte abrazo y disfrute de sus merecidas vacaciones y páselo pipa, por lo menos páselo bien después de lo que está pasando en este país. De vuelta para usted, señor Ángel, pero bueno, por desgracia, el martes que viene tengo que estar haciendo el turno de mañana en comisaría, así que aprovecharé estos días. Y aquí ya digo, estaré a siempre que usted pueda aportar algo a su disposición cuando usted lo entienda disponible. Un abrazo muy fuerte, señor Ángel. Un abrazo muy fuerte, señor Ángel.